buenos días hoy te voy a mostrar cómo saber el número email y el número de serie en el porreno 6 para eso abrimos la aplicación ajustes y ahora más abajo abrimos la última pestaña de aquí información del teléfono y aquí pulsamos estado y el número email aparece aquí y el número de serie está más abajo muchas gracias por ver el vídeo te invito el comentario abajo y suscríbete al canal hasta luego